Mis amigos, Biden acaba de anunciar su visión para un futuro totalmente eléctrico. Patriotas, esta es una noticia detrás de la noticia que anunció Biden. Mis amigos, Biden acaba de anunciar su visión para un futuro totalmente eléctrico, prometiendo una reducción masiva de carbono en el aire a medida que los vehículos de combustión interna son reemplazados por sus contrapartes eléctricas. La instalación de 500 mil estaciones de carga en todo el país puede significar el fin de los millones de barriles de petróleo en las carreteras. Sin embargo, un reporte de Axios advierte que la vida con un vehículo eléctrico puede ser un verdadero desafío, con cargadores defectuosos, pantallas táctiles inoperables y problemas de facturación. El presidente de la Asociación de Petróleo y Gas, Tim Stewart, quien es propietario de un vehículo eléctrico, señala que la demanda futura de petróleo sigue siendo mayor que la demanda de vehículos eléctricos y estaciones de carga. Hay que tener en cuenta, amigos, que la infraestructura para respaldar vehículos eléctricos es inadecuada, especialmente en áreas rurales y montañosas donde las temperaturas invernales pueden disminuir la autonomía del vehículo en más del 40%. A pesar de los desafíos, algunos compran vehículos eléctricos para poder hablar desde la experiencia en futuras conversaciones. La Casa Blanca ha anunciado la instalación de 500 mil cargadores nuevos, pero es probable que muchas pequeñas estaciones estén electrificadas usando combustibles fósiles en un rango del 60% al 75%, dependiendo de la ubicación geográfica. La dependencia de la energía renovable aún no está garantizada, y la falta de una fuente de energía de base confiable llevará a un aumento de precios. La Asociación de Petróleo y Gas de Estados Unidos trabaja en la electrificación de las autopistas para permitir la carga rápida mientras se conduce, en lugar de detenerse y cargar durante 20 minutos. Pero, la electrificación de una gasolinera típica de carretera requeriría tanta energía como un estadio deportivo profesional en 2030, y para los camiones en la carretera. En 2035 sería necesario tanto como una pequeña ciudad. Mis patriotas, la transición a vehículos eléctricos no será fácil, y la dependencia de combustibles fósiles seguirá siendo necesaria durante mucho tiempo. La administración de Biden tendrá que depender de la industria del petróleo y gas para movilizarse, lo cual es una molestia para algunos. Además, la falta de comprensión de la izquierda sobre cómo se genera la electricidad agrava el problema, y la energía eléctrica sigue siendo más costosa en algunas áreas del noreste, como Connecticut, y se ha vuelto más costosa desde enero de este año. Entonces, ¿por qué la Casa Blanca no considera esto? La transición a vehículos eléctricos es una necesidad urgente para reducir la contaminación ambiental, pero la falta de infraestructura y de una fuente de energía de base confiable es un obstáculo en el camino hacia la electrificación completa. Y tú dime qué opinas. Sé parte del cambio inscribiéndote a nuestro telegrama arroba news de hoy. Te esperamos. Dios los bendiga y felices Pascuas para todos.